Hemos recibido en general una buena sensación en relación a la inversión privada la creación del megapuerto de Chancay. Pero claro, cuando la mirada solamente te muestra el megapuerto, creo que es una mirada que olvida toda la necesidad de pensar en el entorno del norte, lo que se llama el norte chico de la ciudad de Lima, ¿no es cierto? Un megapuerto, digamos, distorsiona la vida de una ciudad tan pequeña como Chancay. Ciudad también en relación a ese megapuerto. Qué bueno que estamos con el señor Marcos Ipán, el gestor público, que ha trabajado además activamente en el norte de Chico, lo conoce profundamente para conversar con este tema y mirando cuáles son las ventajas. Al igual que las ventajas seguramente de la presencia de un megapuerto en Chancay. ¿Cómo está Marco? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué puede cambiar en la vida de una pequeña localidad la aparición de un megapuerto? Totalmente todo. Si nosotros vemos los 10 puertos más grandes del mundo, todos sobrepasan los 5 millones de habitantes. Shanghái, que es la comparación con que ese Chancay tiene 26 millones de habitantes. Entonces, este megapuerto no puede existir sin una megaciudad. Entonces, si vemos, como tú mencionas, un pueblo tan pequeño de 67 mil habitantes... No sé, es Shanghái, pero decimos, a ver, se aburre todo, todo... Tienen 8 millones, 12 millones, 18 millones de habitantes. Entonces, lo que va a suceder en los próximos meses, ya ni siquiera decir años, es que primero se va a duplicar la población en Chancay. Y no creo que hayan tantos hoteles, no creo que el agua o los residuos sólidos o la seguridad ciudadana esté preparada para eso. Pero Chancay, es decir, se va a innovar la primera etapa. Al 2030 va a seguir la segunda etapa. Entonces, estamos hablando de que quizás, yo vengo de Barranca, Chancay termine siendo una misma ciudad coca. El crecimiento urbano, al costado es desierto. Y además que no solamente son las industrias, no solamente son los negocios, sino que se requieren vivienda, se requiere transporte, se requiere centros de recreación, se requieren universidades, colegios. No es solo el mercado de China, sino que es la ruta de la seda que conecta a 45 países. Buen punto. Y también, de nuestra parte, no solamente es Chancay, no solamente es Perú, sino que es el puerto que va a conectar con toda América del Sur. Entonces, si le sacamos provecho, vamos a tener vías férreas, vamos a tener también, digamos, rutas marinas hacia Chile, hacia Colombia, hacia Ecuador. Hay una posibilidad enorme de crecimiento, de salir del sur de desarrollo con este megapuerto. Sin embargo, eso tiene que ser planificado. Cualquier proyecto de agua, desagüe, de hospital, demora como 5 años en su construcción, con gestiones para conseguir el dinero, para hacer el expediente técnico. Es decir, nosotros estamos sobre el tiempo. Ahorita mismo deberíamos ya estar aprobando los megaproyectos para poder enfrentar el 2030, para poder enfrentar los próximos años. Marco, permítame ponerle algunas consideraciones respecto al puerto y las evaluamos. Por ejemplo, siento que hay una enorme posibilidad de tener, por lo menos en localidades pequeñas, mega empleo a partir del puerto. ¿Esto es una ventaja? Sí, por supuesto. Pero ahí hay dos visiones. La visión que yo he escuchado de algunos analistas que dicen, uy, van a haber negocios para parchar. La visión de algunos analistas que están, digamos, de los grupos empresariales grandes, que piensan que los grupos empresariales van a poner sus grandes empresas, pero que la gente del pueblo al final tiene que hacer vulcanizadoras, ¿no? Cuando no es solo así, ¿no? Solo el hecho de recoger los residuos sólidos te demanda tener grandes empresas para ese reciclaje y para que eso pueda industrializarse. O sea, por la magnitud y el tamaño del puerto, todo va a ser grande, digamos. Todo va a ser grande. Todo va a ser grande. La seguridad, las empresas de seguridad pueden abundar y se requiere de empresas de seguridad, tanto privadas como también capacitar a todos los posibles serenazgos que tengan que ver en la zona, ¿no? Porque la ciudad va a ser inmensa. Igual hablamos de la potabilización del agua. Hay varios asentamientos humanos que no tienen agua ahorita en Chancay, ¿no? Entonces, ¿cómo ya debemos prever eso? Igual el acantarillado, temas ambientales también. Ahora, espacios públicos. Nosotros sabemos que la vida del ser humano no solamente es trabajo, no solamente es vivienda. También hay recreación. Las culturas asiáticas tienen este tema de los casinos, de la vida nocturna y todo lo demás. Y eso es capitalismo. O sea, el megaproyecto de Chancay va a ser una irrupción capitalista en todo el norte chico y nosotros podemos terminar siendo desbordados como ya hubo un desborde en Lima en la década del 70 y hasta ahora permanece eso, ¿no? Si no se hacen en Chancay las obras viales necesarias para entrada y salida de camiones, si no se amplían las vías, ¿no es cierto? Si no se hace agua y saneamiento, si no se resuelve esto en lo inmediato, ¿podremos tener conflictos importantes en el futuro? Por supuesto, por supuesto. O sea, los intereses se van a chocar. Los intereses de la ciudadanía que seguramente verá de que otra vez pasan solo los camiones como pasa en el corredor minero y no se beneficia. Entonces, no podemos ver solamente los datos macroeconómicos, sino sobre todo debemos hacer que esto impulse un foco de desarrollo importante. Marco, mis preocupaciones. Negociar con las empresas chinas no es como negociar con las canadienses o negociar con las europeas. Son estándares diferentes. ¿Preocupa que una empresa china sea la que esté a cargo del puerto por la forma como hacen negocios habitualmente? Hay que ver dos momentos. Un momento ha sido cuando han venido las empresas chinas hace casi ya una década en el cual no había el proyecto de la ruta de la seda. Para los chinos, Chancay es el inicio a la incursión de toda América del Sur. Entonces, van a comenzar a construir distintos proyectos y necesitan una sostenibilidad. Yo creo que ya hay más o menos más de 10 años de unas negociaciones con las empresas chinas y creo que hay que cambiar el chico y también hay que tener expertos por parte del Estado para que sepan negociar. De acuerdo. La seguridad. No hay puerto en el mundo donde la seguridad que rodea al puerto sea fundamental. Porque además se generan mafias, son espacios que quieren penetrar las economías ilegales para exportar cocaína, todo lo ilegal que se pueda, sale por un puerto, ¿no es cierto? ¿Cómo pensamos el tema de la seguridad, Marco? Mira, hay experiencias en el extranjero, tiene que ser transferencia tecnológica, pero sobre todo hay que tener el material humano capacitado para que pueda hacerlo. Y no lo puede hacer el Estado en su totalidad, sino también la empresa privada. Empresas privadas que tengan capacidad de seguridad, con inteligencia, acompañado y organizado con la policía, puede dar una respuesta rápida. Pero eso se tiene que hacer ahorita y hablar con los empresarios que están en la seguridad para que se preparen para que de aquí en un año ya estén dando ese servicio. Pero, Marco, todo lo que nos estás narrando tiene un sentido de urgencia. De urgencia. ¿Estás preocupado por los tiempos? Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, todo es urgente porque todos los proyectos no salen de la noche para la mañana. No va a haber una varita mágica que solucione todos los problemas. Hay que planificarlos, hay que conseguir, capacitar el personal, conseguir los capitales. Yo te digo, por ejemplo, hay cuatro o cinco colegios estatales en Changkai y el resto son privados. Cuando vengan los hijos de los empresarios chinos también a Changkai, ¿dónde van a estudiar? ¿Acaso la Universidad de Huacho o las otras universidades privadas que también hay están enseñando chino mandarín para poder comunicarnos? No lo existe. Entonces, sí hay cosas que debemos comenzar a ver, a diseñar y necesitamos que el Estado, desde el Ejecutivo, tenga una autoridad para que pueda dirigir esta planificación urbana. ¿Por qué le asignas al megapuerto de Changkai, y lo hiciste al inicio de la conversación, un valor tan importante de contacto del Perú con el mundo? Si lo puedes tener desde el Callao también. Mira, lo que está pasando, bueno, el Callao ya sobrepasó, sin embargo, se están haciendo remodelaciones y van a incrementar, pero la geografía que tiene Changkai es bastante beneficiosa. ¿Por qué? Porque pueden ahí albergar los grandes buques de 18 mil toneladas. Eso no se puede hacer ni en el mismo Callao, ni tampoco en Chile, ni tampoco en Colombia. Es una geografía especial. La profundidad del mar permite barcos de gran calado, dices. Sí, sí, sí. Y algo que está pasando es que hay una contradicción entre China y Estados Unidos. Y todos los productos que venían de China, primero iban al puerto de California, y luego se trasladaban a Manzanilla, y después venían hacia todo América del Sur. Desde Trump hay enfrentamientos desde Estados Unidos, Washington contra China, y China ha visto conveniente ya no tener interferencia y venir de frente a América del Sur. Eso cambia la geopolítica mundial y eso no lo estamos ni siquiera debatiendo. Entonces, a partir de aquí se va a trasladar mercadería, mercancías a Brasil y viceversa. A Argentina, a Colombia, el mismo Chile está preocupadísimo. O sea, hay comisiones del Senado de alto nivel de Chile preocupados de lo que está pasando en el Perú, mientras que aquí el debate no se está viendo en pocos medios. Claro, Estados Unidos, desde sus intereses y su propia perspectiva de lo geopolítico, alertó de las inversiones chinas en el Perú, digamos. Claro. Pero claro, lo hacen también desde sus intereses y de sus necesidades. Sí, entonces nosotros debemos jugar un papel de equilibrio, ¿no? O sea, tener un pie negociando con Estados Unidos y otro con China, que nos permita a nosotros acumular capital, que es la única forma de poder generar desarrollo. De acuerdo. ¿Te preocupa el impacto medioambiental de un puerto de esta magnitud? Por supuesto, pero hoy día hay tanta tecnología y tanta ingeniería que con inversión y con preocupación se puede reducir, ¿no? O sea, todas las actividades del ser humano van a dejar un impacto, pero creemos que el impacto puede ser mitigado, pero a la vez que sirva realmente para el desarrollo de la gente de a pie y no solamente para cuatro o cinco empresas grandes que hay en el Perú, ¿no? ¿Crees que Chancay mata a Valparaíso? Sí, de todas maneras, ¿no? Esa es la preocupación. Al menos por algunas décadas hasta que ellos tengan la capacidad de tener un otro puerto similar al nuestro, ¿no? Porque se habla de grúas, pórticos, se habla de varios barcos en simultáneo cargando y descargando. Una locura de puertos, ¿no? Sí, un millón de contenedores. O sea, solo un barco traería 18 mil contenedores. ¿Solo un barco tiene? 18 mil contenedores. Ya, entonces pueden almacenar un millón de contenedores, o sea, que se pueden ir movilizando rápidamente. Eso no lo tiene ningún otro puerto de Sudamérica, ¿no? Ahora, Valparaíso desarrolló... Va a ir hacia el norte. Claro. Entonces, yo creo que en Huacho será la zona más de residencial y Barranca puede ser una zona recreacional, ¿no? Pero grandes edificios se van a construir en Guaral. En general, creo que en Lima Norte y todo lo que se proyecta se genera un gran espacio aquí. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, es la primera... ¿Qué va a generar un crecimiento interesante si lo hacemos de forma ordenada? Guaral, Huacho, Barranca, ¿no? Las tres serían claves. Claves, claves. Importantísimo, ¿no? Pero hay mucho agro al medio como para darle continuidad territorial. Pero hacia la playa es este desierto, ¿no? Sí, pues. Y ese, claro, ahí también tenemos las lomas de la Chay, que es una reserva natural que tenemos que defender, pero que nos puede servir de impulso turístico importante, ¿no? Sí, hay patrimonio arqueológico también. Por supuesto. Ahora, yo me imagino si pudieran varias operadoras de turismo importantes ponerse en la zona, un empresario árabe, un empresario chino puede llegar dos y tres días a hacer negocios ahí y irse al Cusco rápidamente y regresar y estar en cinco días en el Perú y estar dejando dos mil o tres mil dólares de ingreso, ¿no? Olvídate, es una gran oportunidad, pero es un gran reto también, como tú lo has planteado. Y no creo que con esta coyuntura política sea atractivo, ¿no? Es cierto, cuando las urgencias son hoy, este gobierno durará hasta el 2026 y no sabemos qué pasará entonces en lo político, todo parece complejizarse siempre. Por eso es que ya debemos tener una élite de Estado, funcionarios que, aunque cambien los gobiernos, mantengan el país estable, ¿no? Sí, pues. Esa será otra discusión, si me lo permites, Marco, en otro momento. Por supuesto, muchas gracias, Mario. Gracias por haber estado con nosotros, ¿eh? Listo, ok. Marco Zipan, gestor público, ha estado con nosotros en el programa. Interesantísimo mirar el megapuerto de Chancay, no sólo como un espacio portuario, que lo es sin duda, sino con todos los impactos, los enormemente positivos y los negativos que también tendrá la presencia del megapuerto. Gracias.